Y esta va para todos los seguidores del grupo Senderos, especialmente para la gente del campo compadre, cántala con sentimiento hermano, como tu lo sabes. Por pensar que tu volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mi, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. No es fácil olvidar cuando hay amor de verdad, tú te vas sin pensar el dolor que dejas dentro de mi alma. Ahora se va muriendo mi alma, se va muriendo cada día más. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así. Se va muriendo mi alma, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mi, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Olvidar, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!